Gracias, gracias yo Venga Baro, venga Venga maestro Cuidado, cuidado con una vaina Maestro Lo que usted quiera, dele ¡Ay amor! Qué gran camino largo de una vez Yo había pensado muy triste recorrer Con el transcurrir del tiempo comprendí Que la distancia se puede cortar Si diariamente te llenas de amor Cualquier problema puede resolver Si diariamente te llenas de amor Cualquier problema puede resolver De la montaña muy lejos ya se ve Una golondrina que quiere marcar Y ese su destino arranca sin saber Que es una breve viajera y ya se va En cambio tú sí puedes escoger Entre el sendero del bien y del mal En cambio tú sí puedes escoger Entre el sendero del bien y del mal Si el amor te brinda muchas alegrías Muchas satisfacciones Que es la fuerza viva que alimenta el mundo Lo digo en mis canciones Dile al corazón que se enamore 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 corazón Que se enamore Y esto va para el amigo de mis amigos ¡Ay compadre Mario San Juanero! Esto es lo que le gusta Coñatista Coñatista Y dedíquenle este plazo a mi compadre Cristian Durán Porque llegaron los buenos tiempos maestro ¡Oye Aida! El amor del cojo Y ellos me roban su amiga Ay mi Alejandro Quintero Te amo de amor Ay Ja Ja Bonito Oye Leyondel Arena Saluda de compadres de cuello Y el nuevo enamorado del baile Gran Robert Bound Va cambiando de vuelta Ay Ha Y se enamoró Se enamoró Ay Ay mi gordita Ay Y esa bolsita Que me enamora Y cuqui Cuqui Que quiere marchar Y ese es su destino Errante sin saber Que es una bella Viajera ya se va En cambio tú sí puedes escoger Entre el sendero del bien y del mal En cambio tú sí puedes escoger Entre el sendero del bien y del mal Nunca me arrepiento de lo que viví Queda la enseñanza si me equivoqué Lo que importa es para dónde voy a ir Que voy a hacer mañana reiniciar Con el conocimiento que aprendí Caminaré derecha hasta el final Con el conocimiento que aprendí Caminaré derecha hasta el final Si el amor te brinda Muchas alegrías Muchas satisfacciones Que es la fuerza viva Que alimenta el mundo Lo digo en mis canciones Dile al corazón Que se enamore O de lo contrario Sé tristeza Ay nunca será tarde Nunca, nunca En cualquier tiempo El amor florece Y el que esté golpeado Por la vida Que se enamore Dile al corazón Que no se vaya Que se enamore 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 Fuerte aplauso para el maestro por favor Ahora quiero un merengue Un merengue